La seguridad de todos los argentinos. Es la libertad. Es decir, sin libertad no hay delito posible. Ahora, cuando uno se pone a ver los datos demográficos de las personas que cometen delitos, bueno, son alarmantes, ¿no? El 90% no terminó la escuela, el 60-70% no tiene un oficio lícito. O sea, entonces hay que hacer que la persona aprenda a trabajar y que estudien y que estén alfabetizadas. Porque muchas de las personas que cometen delitos son analfabetas. Entonces, hay una relación. No quiere decir que por no saber leer y escribir voy a cometer un delito. Y ni siquiera es una causa de justificación. Pero nos puede ayudar a pensar, bueno, ¿qué tenemos que ajustar en otros ámbitos de la sociedad? No solo del Estado, sino de la sociedad en general. Para evitar o poner obstáculos para que la persona cometa un delito. Cuando ya cometí un delito, no está mal tener un servicio penitenciario con una seguridad reforzada. Fabuloso. Ahora bien, las cárceles no son para guardar gente. ¿Y tampoco para castigar? No, es que la Constitución Nacional es clarísimo. El castigo es la condena de privación de la libertad ambulatoria. El resto de los derechos se siguen ejerciendo como cualquier otro ciudadano. Entonces, el Estado está en una posición ciertamente difícil porque estuvo privando la libertad en un momento, libertad ambulatoria, pero tiene que garantizar los derechos. Pero sobre todo es velar porque esa persona cuando salga, salga mejor de lo que entró. También es una forma de garantizar la seguridad del resto de los ciudadanos. Que esa persona que cometió un delito cuando salga nunca más vuelva a una cárcel. ¿Por qué no va a volver a la cárcel? Bueno, porque no volvió a cometer un delito. Entonces, también, digo, ¿qué le pondría a ese spot para que sea tal vez más completo? Bueno, hay que garantizar la seguridad. Pero, ¿qué vamos a hacer adentro de la cárcel para que esa persona, en el momento que recupere su libertad ambulatoria, salga mejor? Porque si no, mientras más aflicciones uno ponga dentro del contexto de encierro, con más bronca, ira, resentimiento, va a salir esa persona al recuperar su libertad y va a ser más peligrosa para el resto de nosotros.